Hola amigos, mi nombre es Karina Fuentes y hoy vamos a hacer un videíto, porque acá en Colombia hay un programa donde muchas personas atléticas y personas que les gusta el deporte pueden ir a competir y ganar un gran premio, que se llama el desafío de Bob's. Entonces hubo un desafío 1 y van a ser el 2, y necesitan personas que se convoquen a representar su región. Entonces mi querido esposito se va a presentar. Vamos a llenar toda la encuesta, a ver si Dios nos da la oportunidad y él sale seleccionado. Entonces vamos a ir a grabar los videítos y yo les voy a compartir y ustedes me comentan si está Melo para ser seleccionado. Bueno amigos, y el primer video lo vamos a empezar en este lugar espectacular, con esta vista maravillosa que se ve a todo Medellín. Entonces empecemos el primer video. Bueno mis amores, entonces en este lugar aprovechamos, hicimos varios videos, pero el clima no nos ayudó, estaba un poco oscuro. Entonces decidimos como que después de tantos intentos, intentar grabar en otras partes. Y ninguno de estos videos pues lo agregamos al video, pero los quería compartir con ustedes. Bueno aquí ya nos íbamos porque aquí ya grabamos la parte que íbamos a grabar y aparte de eso el día estaba nublado. Entonces nos tocó irnos a grabar a otro lado. Vean aquí, vamos buscando sitios donde grabar que quedarán bien chévere, vamos aquí en la moto. Y la negra se vino con nosotros. ¿Ah? No sé. Lo siento, un montón. Miren estos lugares tan chéveres, tan hermosos que hay por acá. Miren. Miren, y esta es la entrada de la casa, pero vamos a seguir grabando para la parte de abajo. Me presento, me llamo Brian Estudio en la Opera Rengijo y pertenezco a la región de Antioquia. Merezo estar en el desafío. Bueno mis amores, estas fueron las fotos porque también piden requisitos unas fotos. La verdad amigos, hicimos todo esto de corazón y la verdad le pedimos a Dios que nos dé esa gran oportunidad. Porque es una meta que tenemos ambos y que si Dios nos da esa oportunidad, la meta es, como ustedes siempre saben y son testigos, terminar nuestra casita, emendar todo el daño que nos hicieron esa vez que robaron, todo, todo, todo. Bregar a arreglar nuestra casa y mostrarle los avances. Entonces, todo esto lo voy a dejar en manos de Dios. Y yo sé que él puede porque él es un hombre muy berraco, muy fuerte, muy inteligente, muy juicioso y muy centrado en lo que él quiere. Entonces, solo le pedimos a Dios que nos dé esa grandísima oportunidad para que logremos nuestro sueño. O sea, logremos sacar nuestros hijos adelante, nuestro hogar adelante. Y si Dios nos da esa oportunidad también a futuro casarnos. Y así fue como quedó el video final. Me presento, me llamo Brian, estoy en la Opera Rengijo y pertenezco a la región de Antioquia. Merezco estar en el desafío porque fui creado en el campo con la verdadera paisa que nos caracteriza. Fortaleza es la fuerza física y mental. Mi gana es de triunfar. Mi familia es de sacar adelante. Por eso este desafío de Vox 2 se viene para Antioquia. Prepárense, no por ustedes. Sonido de Vox 3 La corrija Un saludo La piedra La piedra La piedra Lo que Tiro bs